bueno pues aquí estamos para los hombres chisco ahí el primero bien entrar en la sala ahí le diremos a antonio que nos toque una canción especial para chisco muy bien oye pues aquí estamos un día más de cocina de confinamiento cocinando y hoy tenemos un invitado muy especial está al otro lado del charco está en nueva york y tiene que unirse por aquí rápidamente para para empezar a cocinar juntos a ver qué a ver qué tal que nos prepara tenemos una un plato bueno muy apetecible aquí es aquí es de noche pero antonio ya le veo por ahí vamos a ver dónde lo tenemos ahí que no te me escapes ahí conectando ahí estamos sí señor qué tal estamos qué tal por nueva york tío muy bien muy bien sí estupendo se ha cogido todo el chaparrón este al otro lado del charco muy bien ya me ha dicho ya me ha dicho tony que estabas por ahí de gira no y sí bueno siempre en los últimos años la temporada alta digamos que en españa y europa es más primavera verano otoño incluso pero ya llevo varios inviernos que me vengo aquí porque aquí la ciudad pues bueno tiene mucho movimiento cultural durante todo el año y me conecta con mucha gente y me gusta mucho la verdad que bien y veo en la en la receta que me has propuesto que un poco hechas hechas de menos los visitos del sur no esos platitos de garbanzos con garbanzos con acerga y tal no sí sí además que fue la la primera receta la primera receta así un poquito elaborada que aprendí porque es una receta que solía hacer mi bisabuela que tuve la suerte de conocerla y conviví con ella muchos muchos años y entonces ella lo solía hacer se la enseñó a mi madre y entonces era por una comida así que en la casa era la primera receta más allá de meto la pizza en el horno allí que tal comes ayer en nueva york que como te lo como te lo aumentas ayer estoy comiendo muy bien porque ahora estoy comiendo en casa y claro siempre cuando estoy de gira o estás de viaje como que la alimentación baja un poco a lo que a lo que se puede pero ahora estando en casa pues intentamos tener como de hecho llevo llevamos un mes de limpieza total estamos veganos no sabemos si nos va a faltar aquí pero es como un buen tiempo para para probar esto no estamos haciendo así mucha mucha cocina a base de verduras y bien que bien que bien hay que cuidarse oye te hemos visto hoy en las redes también porque habéis puesto en marcha cultura y refugio una una iniciativa para la protección de las personas refugiadas cuéntanos un poquito cómo es esto exactamente nos hemos unido con CEAR que tiene centros donde atienden a refugiados y entonces hacemos hacemos un festival parece que va que va a ocurrir porque es al aire libre parece que al final vamos a poder hacerlo es a finales de junio en conil de la frontera y entonces toda la gente que compre la entrada anticipada por un porcentaje de cada entrada se lo damos a la asociación para que atienda a esta gente que está más vulnerable para que puedan tener cosas básicas que nosotros tenemos como mascarilla gel desinfectante en fin cubrir las necesidades que le vayan que le vayan surgiendo muy bien pues una iniciativa muy muy chula oye pues mira yo tengo por aquí lo que me has encargado a ver tengo como los garbanzos los garbanzos como quieres hay que cocerlos que tenemos que hacer claro claro los garbanzos los garbanzos cocidos los voy a cocer rápido porque yo tengo un truco voy a usar unos garbanzos que ya tengo ya casi cocidos entonces voy a poner el agua y en diez minutillos están cocidos los garbanzos no vamos a tener ningún problema yo me imaginaba para porque tenemos que adelantar tiempo pues yo pongo aquí el agua a tope para que se vea la cocina aquí sin truco ni cartón ahí entonces yo pongo aquí en la guardia y en diez quince minutitos voy a poner un poquito de sal y enseguida ponemos los garbanzos porque esto esto es un plato de cuchara caliente no un plato con exactamente de cuchara caliente que te puede quedar un poquito caldoso o menos caldoso dependiendo del gusto yo yo lo dejo casi casi seco porque ahora cocemos las acelgas y con el y con el con el con el líquido que queda de las acelgas lo dejas aparte y ya al final pues vas añadiendo cuando mezclas todo y ya hasta dejarlo en el punto que a ti te gusta o sea los garbanzos los cocemos sin nada no en agua nada más exactamente y por otro lado cocemos las acelgas sí sí y luego guardamos el caldito de cocción exactamente de las acelgas pues voy a voy a poner otro cacharrito con agua para la acelga aquí un poco y te voy a enseñar la acelga porque la acelga que he traído es una acelga de un huerto ecológico y es una acelga pequeñita tiernita la ves pero calculo que esto va a llevar bastante no acelga cuánto le ponéis bueno yo normalmente le pongo le pongo más porque tenemos un campo allí y mi padre la siembra entonces cuando hacemos un garbanzo con acelga la olla la llenamos de acelga pues nada pongo los tres manojos estos que tengo aquí que yo creo que yo creo que va a salir sin miedo eso eso sin miedo porque después eso queda queda en nada ahí vamos vamos limpiando y echas todo no el tallo y la bueno aquí sí porque este es súper súper fino sí se lo he hecho todo le quitamos igual el final pero eso lo troceamos un poquito y lo echamos todo sí muy bien vamos a decir mira ya tengo ya hirviendo el agua de los garbanzos sí aquí tengo los garbanzitos están ya este es un truco unos garbanzos congelados están ya nada le falta muy poquita cocción ya entonces ya he dicho voy a coger estos porque claro si pongo a remojo y nos ponemos a cocer los garbanzos y cada no podemos aquí tirar con el directo hasta hasta mañana claro claro de hecho no sé cuánto le quedan a los garbanzos pero si calculamos que es lo mismo que va a tardar la acelga se podrían poner junto a cocer sí un poquito más igual voy a voy a echarlos aquí y mientras mientras esto va en marcha voy limpiando voy limpiando la acelga eso es lo más entretenido al final nada pero esto no tarda no tarda nada porque esto esto se hace se hace rápido me ha dicho Toni que también que te diga que tienes que tener por ahí cerca el saxo o algo para tocar de en contra alguna cosilla o algo mira aquí tengo aquí tengo mi mi sofá hola y la habitación todo ahí dispuesto oye que me encanta el apartamento donde estás en un apartamento estabas en harlen estoy en un apartamento en harlen que nos estaba haciendo unos días muy buenos pero de repente hoy hoy está totalmente tapado el día y lluvioso pero bueno hay que aceptar también está precioso el apartamento muy chulo te enseño un poquito más mira tenemos aquí muy luminoso si no llega a ser por si no llega a ser por por esto de que tengo luz me estaría volviendo loco lo bueno es que aquí tengo bastante luz y bueno me allí podéis salir podéis salir de la calle allí aquí en teoría no la única diferencia es que no no están persiguiendo digamos que no no te multan o no te llaman la atención como allí pero bueno a criterio de a criterio del personal o qué lo dejan a criterio del personal y como te puedes imaginar pues claro la gente no le hace no le hace mucho caso entonces por eso yo creo que aquí está yendo un poquito más lento eso de de que baje la el virus fenomenal bueno pues ya tenemos ya la la celda como quieres que la que la pique pues yo la tengo en trocitos más grandes o sí como de yo no sé a ver yo te hago una muestra y tú me dices yo te hago una muestra más o menos y tú me dices no tiene que ser muy pequeño como de eso es 4 por 4 5 por 5 algo así así por ejemplo mira que no sea muy que no sea muy porque esto se va a quedar en nada estas hojitas se van a quedar en nada eso sí está bien perfecto pues vamos a picar por el agua ya está hirviendo voy a echar un poquito de sal al agua para la celda no le hace falta mucho agua porque esto enseguida en cuanto se ponga en contacto con el agua hirviendo vamos se va a quedar se va a evaporar la celda prácticamente sí por eso a veces cuando tenemos mucha celda del campo nos creemos que no que no se va que no va a entrar todo en la olla pero finalmente lo pone como puede le enseña la llama y se queda se queda en nada se queda en nada bueno pues esto ya está esto va a estar también rapidito y entonces voy a preparar un escurridor ¿no? sí un escurridor y ahora el truco digamos lo que le da sabor a después al guiso este es la manera en que en que freímos el el ajo con el pan y el vinagre muy bien pues eso lo voy preparando de pan como cuánto este trozo será lo del pan es también con gusto yo le pondría a ver eh yo le puedo poner más incluso más pan esperemos por pan un pico más para cuántas personas eso esto es medio kilo comeremos cuatro cuatro personas ¿no? una rebalada más ahí no tienes problema para encontrar cosas para que cocinar ¿no? aceite todo eso lo encuentras ahí fácilmente sí se encuentra se encuentra la lo que uno pierde la perspectiva es a veces con los precios ¿no? que cosas que nosotros estamos muy acostumbrados a que sean asequibles aquí de repente son productos de lujo y claro pues al final te cambian los hábitos al final te acostumbras a que a que bueno el aceite no es una cosa que se puede así gastar tan a la ligera claro es un producto de mucho lujo claro si te gusta si te gusta el vino tampoco es algo que que aquí aquí es un producto de lujo ¿no? bueno allí allí bueno desde un precio muy razonable puedes tener un vino de mesa bueno ¿no? te gastas cuatro o cinco euros y tienes tiene un vino apacheado pero oye tenemos pero aquí algo que se pueda beber te tiene que gastar como doce quince para que sea ok y luego y luego el tema de las propinas que también esa es otra otra cosa que se las trae en Nueva York sobre todo la propina bueno cuando vas a cualquier sitio tienes que calcular un porque es que encima si no te persiguen ¿no? te miran mal ¿no? y juegan con la con la doble con la doble moral ¿no? de que de que bueno lo dejan en tu tejado a ver cuánta propina pones y es como tío dime cuánto te tengo que pagar y ya está y ya está ¿no? joder que no me haga aquí sacar la calculadora tenía la gente ahí haciendo las cuentas ¿no? el quince por ciento oye tenemos que mandar un saludo a Ángel León Angelito que gracias a Ángel León nos conocimos porque fuimos allí en Despesques que cuando estaba que había un cartel de lujo que preparaba ayer Ángel y allí te conocía y yo me quedé boquiabierto digo menudo tío este aquí con el saxo la que ha liado como canta bueno que maravilla sí 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 estuvo genial y luego ya después conocí a Toni porque Toni tiene vínculos aquí con Cantabria a través de María Paricio que conocerás que trabaja aquí en sí sí mire eso es y al final pues eso ha sido lo que nos ha lo que nos ha liado madre mía hemos hecho ahí una conexión ahí una conexión ahí total ¿has visto? qué maravilla qué bien oye estoy con ganas de ir a visitarte ya claro que sí la cerga yo creo que ya la tenemos eh ah mira qué bien cocinita bueno un par de minutillos más ahora está súper verde bonita el caldo digamos te la enseño para que la veas aquí están los garbancitos ahí se ven ajá que van a estar enseguida y la cerga está guapísima ahí ahí voy a dar un poco más de caña porque hierva ahí ¿ves? nada le doy le doy un minutillo más de hervor y está acá sí y se puede quedar y ahí se queda un poquito al dente tampoco pasa nada porque después después está está bien si lo ponemos todos juntos y lo seguimos cocinando como todos juntos como 5 minutitos más o sea ya cuando vale o sea que estupendo espera necesito ahí ahí estamos venga pues la dejamos así la apago ya entonces no la escurro ¿no? porque ya la vamos a echar con los ya la echaremos con los garbanzos ¿no? eso es la escurro la escurro voy a escurrir voy a ver cómo están los garbanzos ya pero pero no le quita eh cuando estén todos los el garbanzo ya está cocido los garbanzos están vale pues entonces yo le quitaría el agua de los garbanzos y dejaría la mitad del que le quedan a la acelga a lo mejor para que no se quede seco y la otra mitad pues lo ponéis en un en un vaso o algo por si queremos añadirle después muy bien pues quitamos escurrimos los garbanzos ahí y echamos aquí los garbanzos escurridos ¿no? sí echamos aquí los garbanzos escurridos perfecto muy bien y aquí le echamos la mitad del caldo de la acelga ¿no? a ver eh perdón perdón a ver que no eh o sea la cuestión es seguiríamos eh después yo seguiría cocinando todos juntos las acelgas con la mitad del caldo que tiene ahora más los garbanzos más más lo que vamos a hacer en el majao venga perfecto entonces echó aquí esto y nos vamos con el majao eso es ahí vaya que responsabilidad darte indicación a ti Jesús no 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 me encanta pues ese es el hombre por supuesto pero es que yo lo hago así es yo lo hago así como 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 si me lo hubiese preparado tú oye yo aquí lo único que pongo son las manos vamos aquí le damos un manillo esto yo este guiso lo he comido en Sevilla ajá este este plato lo he comido lo he comido en Sevilla es un plato que me gusta mucho porque es además los los potajes los guisos que se preparan en el sur son los grandes desconocidos porque todos tenemos la referencia del gazpacho pero estos potajes estos platos de de cucharas son los los más desconocidos bueno pues vamos con vamos con el sofrito ¿no? vale ahí opa bien ya tengo la sartén aquí ¿y ahora qué hago? pues entonces como media cabeza de ajo ajá así todos los dientes laminados vale picaditos un sofrito y cuando esté cuando estén doraditos los apartamos y los ponemos en un sitio donde después lo vamos a a a machacar a machacar vale perfecto muy bien pues ahí vamos le tengo que decir espera un momentito que tengo me estoy andando sin batería eh Marían Marían necesito el enchufe para el teléfono que me estoy quedando sin batería no vale no vale no vale estoy viendo ahí el teléfono se está quedando sin batería ah bueno bueno entonces damos los agitos a ver espera no sé que esto esté sin encender a ver vamos ole que se calde no va no ah ¡Gracias! ¡Gracias! Así ya se puede Así ya puede uno cocinar ahí Con semejante ambientación Muy bien Con música de fondo ¿Y te da para escribir mucho? ¿Para componer y eso? Pues sí, la verdad La verdad es que Que bueno Suena un poco Extremo Pero en mi caso Llevo como varios años ya Con un pensamiento así Impreso en la mente Que es que siempre Siempre la sensación de que me falta tiempo Para dedicarle a todas las cosas que quiero hacer Y entonces Este tiempo La verdad que Lo estoy usando para hacer todas esas cosas Estoy Estoy por una parte Que voy a sacar un disco nuevo Dentro de un mes Dentro de un mes sale En estos días Empezaré a colgar más Vídeos Y Y anticipos De De lo que se viene Pero voy preparando Todo el lanzamiento este Por una parte Por otra parte Estoy haciendo como Mini producciones de vídeo En casa Que la gente puede ver En mi Instagram Vídeos es lo que me Me grabo yo A mí mismo Todo Todos los instrumentos Sí, te he visto Te he visto Y entonces En ese proceso Pues voy Voy aprendiendo A editar vídeo Voy aprendiendo A A utilizar Los programas De grabación De estudio Estoy tocando más La flauta travesera La guitarra Que es un instrumento Que tenía ahí Aparcado En fin Estoy 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 gozándolo Eres un hombre Orquesta Tú vamos La flauta travesera El saxo La guitarra Encima Cantas Vamos El piano También El piano Madre mía Madre mía Allí tienes piano También En el apartamento Sí Tengo un teclado No un piano real Pero bueno Tengo un teclado Que me Que me permite Ahí practicar Y Y componer Sobre todo ¿Y para cuándo Cálculas Venir a Venir a España? Pues Ahora complicado Tenía Tenía la fecha Del vuelo A primeros De mayo Me lo cancelaron Me lo han puesto El 15 De mayo Así que Que bueno Espero que este Ya no me lo Cancelen más Así más fritito Como lo quieres de frito Así Así ¿Te parece bien? Aún más frititos Más doraditos Así también Un poco más Sí Pues un poco más Que coja color ¿No? Que este ¿Está bien? Vale, vale Es que Un poco aprecio yo La calidad Del dorado Hay alguno Que le falta un poco Lo voy a dorar Un poquito más Aquí tenemos El majadito Vale Y aquí ¿Qué le ponemos? También Aquí tenemos El ajo Sí El ajo Aquí en el mortero Perfecto Un poco de comino Sí Yo le añado Las especias Porque ahora Lo que vamos a hacer Con el pan Que yo creo Que es donde Donde está Vale El truco Es que Sí El pan Al pan Le echamos Vinagre blanco Y lo freímos Ajá Vale Entonces La rebanada Esta de pan Un poquito De vinagre Exacto Y freírlo Exacto Entonces Voy a cortar Un poco más Fina la rebanada Esta O sea Hacer como Tres rebanadas Le echamos Un poquito De vinagre O sea Lo rociamos El pan Con un poquito De vinagre Y a freír ¿No? Sí Y eso le da Un punto después Al guiso Muy especial Para que se vea A ver Yo tengo los Voy a hacerlo Ahí Voy a cambiar La cámara Para enseñar Cómo lo hacemos Vamos a ver Yo tengo aquí Las tres rebanadas De pan Eso es Cogemos el vinagre Y lo echamos Así ¿No? Sí Ahí Sin miedo ¿Bien? Sí Sin miedo Sin miedo Que empape Bien Así está bueno Venga Estupendo Y ahora Y ahora A freírlo Lo vemos ahí Ahora Ahora es cuando Ahora es cuando Te huele la casa A comida Toda En este punto Cuando ya Te dicen Que esta persona Está cocinando Totalmente Ahora es cuando Te apetece Oye yo Al final Le voy a encarar El diente Esta noche A los barbanzas Hombre no No A ver Ahí Que no Se me cae Se me cae Invento este Hombre no No te quepa duda Que le voy a encarar El diente Vamos Hombre eso Lo tiene que probar Claro Quedará para mañana Porque Mi mujer y mis hijas Ya han cenado ya Y quedará para mañana Además este guisito De un día para otro Estará Está más rico Eso está mejor mañana Incluso Claro Como el punto del pan Que tiene que estar Muy doradito Muy tostadito Si Si Dejalo que Que se dore bien Que se dore bien Porque así Después es más fácil Para Cuando lo Para machacarlo En el mortero Si Si Bueno veo ahí Que se está conectando Familia mía Primo Tío Mi madre Bueno Cuidado con tu madre Que te dice Pero que le estás diciendo Seguro El culpable soy yo Si sale mal El culpable soy yo Ahí estamos Oye aquí No ves como huele El vinagre Con el pan Sí Sí Este momento Es crucial Total Total Y se está Se embebe también El aceite Que teníamos Sí Se lo va a beber Casi todo Ahí La cerga Y el garbanzo Está fenomenal La cerga Y el garbanzo Lo tengo a fuego Suavecito Para que se mantenga Caliente Nada más Y esto ahora Lo que hay que hacer Es lograrlo Lograrlo bien Sí Vamos a darle un poquito De caña Para que se Para que se vea bien Si queda un poquito Cucurruo Que es una palabra Que usan por aquí abajo Cucurruo Como Como Empezando a estar Crujiente Empezando a estar Como tostadito Ese es el punto Eso está Eso está bien Pero bueno No pasa nada Se va a ir con el mortero Bien Sí Sí Aquí por ejemplo En esta Sí Sí Está cogiendo Está cogiendo ese puntito Está cogiendo ese puntito Perfecto Que nada que lo tengamos Un minutillo más Ya Ya lo coge del todo Sí Y de los platos Que echas más de menos Ahora ¿Cuáles son? Los que te prepara tu madre O Los que ¿Cuáles son? Pues sí Hay grandes platos Que cuando te dije Garbanzo con acelga Me acordé de otros Que son muy de De aquí abajo Que son muy de De la zona de De Cádiz Y Guau También tengo una gana Aunque no lo vaya a probar Pero por lo menos De verlo Oye ¿Porque allí hay Hay restaurantes abiertos Allí en Nueva York ¿O cómo estás? No, no, no Nada, ¿no? Han cerrado Sí, sí Que la cosa está Y hay Hay otros platos Que te iba a decir Por ejemplo Los Los fideos con caballas Caballas ¿Sabes qué pescado es? Sí, sí, sí Sí Caballas, claro Aquí también Aquí también tenemos Caballas Claro Cuando Lo haces con una buena salsa De tomate Que has hecho tú Con verdura buena Eso es de mis platos Eso tiene buena pinta Sí Bien, ¿no? Sí Pues esto ya Esto ya al mortero, ¿no? Al mortero Voy a trocear un poquito Para Para poder picarlo bien Bien Para poder majarlo bien Aquí le damos Mira, te digo una cosa Este pan ya Solamente el pan con el ajo Y tal, vamos Te puedes hacer Unas tapitas aquí Y claro Yo Ahí es cuando me 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 pongo generoso Con las especias En el mortero Con el Con el pan ahí Hecho Hecho bien Yo tengo Comino Sí Comino Le añado la sal Que a lo mejor Yo creía que no le he añadido Antes Ajá Quizá Sí, porque a los garbanzos No le hemos echado No le hemos echado sal Eso es Vamos a ponerle Un poquito de comino Qué bien ¿Te ha quedado aceite? ¿Te ha quedado aceite? ¿O se lo ha comido todo el pan? Nada Se lo han bebido todo Ahí El pan Bien ¿Comino? ¿Cuánto le he hecho de comino? Pues generoso Mira, la verdad que no sé calcular Porque he hecho normalmente El que tengo es molido en casa Pero le he hecho como No sé Una cucharada sopera generosa Vale Esto como Vamos a echarle este A ver qué tal Este puñadito Ahí Y vamos a ir incorporándole Conforme voy machacando Le voy incorporando todo Todo el pan Por eso tiene que estar bien Hay que hacer al final una masa ¿No? Aquí de Sí Porque lo que tiene que ser Entiendo que luego no se tiene que No se tiene que ver el pan No No se tiene que ver si Simplemente queda como Sí, esto va a espesar el Va a espesar el caldo Eso De la De la celda Ahora yo creo que va a Va a requerir todo el caldo ¿Eh? Todo el caldo que hemos guardado De la celda Sí Va a requerir Yo creo que sí Hay que hacer de De sabor y de nutrientes O sea que nunca está de más Aunque entiendo que a ti te gusta Como me has dicho Te gusta que esté espesito O sea que sea un plato Espeso No No un caldito ¿No? Una cosa espesita ¿No? Lo voy variando Pero No mucho caldo No mucho caldo Eso Muy bien Voy a echarle un poco de sal Sí Un poquito de sal Ahí estamos Sí Ahí Y seguimos machacando Y después hay una parte De la receta Como se le añade El pimentón Que también es Es muy curiosa Cuando Cuando te queda aceite Con el que has sofrito El ajo Y el pan Si te queda aceite Normalmente lo que se hace Cuando está todo junto ya En la olla Se le pone el pimentón Por encima Y con el aceite Se dora Sí 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 Como que se Se escala el pimentón ¿No? De alguna forma Bueno pero podemos Podemos hacerlo Podemos echarlo Y echar un poquitín de aceite En la sartén Y hacerlo ¿No? Exactamente Exactamente Eso ya depende De los fans que seas Del aceite también Como ya tenemos aceite Que te iba a decir Especie alguna más O sea Solamente el comino Y la sal ¿No? No tiene ninguna No pones ninguna especia más ¿No? Comino Sal y pimentón Comino Sal y pimentón Y el vinagre Estos van a ser Los protagonistas De Me está gustando Esta receta Me gusta Del guiso Confieso que no la había preparado nunca También cuando hay una Cuando me proponen Los que Con los que hago Me proponen alguna receta Que no conozco Prefiero incluso no Que no he preparado nunca Pues prefiero no indagar sobre ella Para así que sea más A Al momento Y esta Me encanta Sí Esta queda Esta queda súper sabrosa Porque te digo una cosa Estas migas Esto está cojonudo Esto vas a comerte así Vamos Eso te queda después El sabor A Qué rico con el comino A torguiso Está buenísimo Vamos Esto podríamos hacer Un plato de migas Ya te digo Que se queda muy rico Muy bien Pues no sé Yo creo que ya lo tengo Casi Sí Yo creo que lo tengo Muy machacadito No veo ningún trozo de pan Bueno Le voy a dar un poco más Perfecto Bien Esto está ¿Eh? ¡Oh! Qué majadito Puedo Puedo olerlo Puedo olerlo Qué rico Qué maravilla Qué rico Pues oye Le vamos poniendo entonces El El pimentón Pues Mira entonces Primero Une Vuelca Lo que tienes en el mortero Con 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 las acergas Y los garbanzos Venga Ya lo pones todo junto Le Le añades el agüita Ahí para que Para que todo case Va a haber que echarle agüita Pues Échasela Eso Esto va a quedar rico Todo lo más que haya que retocar de especias Al final un poquitín Si se dirige el sabor con el agua Pero Va a haber que echarle Sí Porque yo creo que en esto Mira te voy a enseñar ahí Cómo Cómo está quedando Está quedando estupendo Es que me gusta hasta El aspecto que tiene Ay Es igual que tiene la batería El aspecto que tiene me gusta mucho Así con la No, no Pues échale el agua sin miedo Y le echo el agua, ¿no? Sí Sí Échale Igual toda Porque eso está seco ahora Sí Está seco Pues échale dos A ver cuánto tienes de agua De agua tengo Mira Ah, eso Échaselo todo Incluso Igual hay que añadirle algo más Sí, sí Sin miedo Voy a echarle Igual cojo un poquito más Tú sabes lo que Lo que a veces también Funciona para darle Espesura Es Tomate Si se quiere Pero no lo necesita Ajá Una Una salsita de tomate O Sí, se le puede añadir Salsa de tomate En este punto también Guau Me encanta Cómo está quedando Ahora se está diluyendo Ahí todo Y parece que se hace Una sopita blanca Aquí Qué bueno Además me gusta Porque no tiene nada De Nada Es un plato Vegetal Sí 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 100% Sí, sí El aceitito Bueno, ya se Esto lo que ha hecho ahora Es espesar Se queda un caldito Ahí Un caldito Lechoso Ahí Muy rico Esto huele de maravilla Además también Qué rico Buah Nada Ahora vamos con el pimentón ¿No? Eso es Eso es Entonces ahora Cuando ya esté todo casadito Lo Qué pinta Madre mía Como una cucharadita Sopera Así O por la mitad No sé Y más o menos Cubres el guiso Con pimentón Venga Vamos ahí Con el pimentón Una cucharadita Que tengo por aquí Aquí Esta misma cuchara Una cuchara Sopera Me has dicho ¿Verdad? Sí Pero bueno No tan generosa Como el comí Esto después Queda Sí Que si no se apodera Mucho Se apodera Se apodera Yo creo que está Perfecto Sí Venga ¿Has visto? ¿Cómo nos entendemos tú y yo En la cocina? ¿Has visto? Vamos a tener que Esto lo vamos a tener que pensar ¿Eh? Me pongo ahí Ahí Por la superficie Eso es Qué bonito Qué bonito Y ahora voy a freír un poquito aceite ¿No? Un poquitín Un poquitín Un poquitín El toquecillo ese Y cuando Apunto así Hirviendo Se lo pones por encima Que queme El pibetón Eso Tú esto y un poquito Sí Un poquito Esto Eso es Con esto ya acunde Qué bien Oye ahora ¿Qué hora tenéis ahí ahora? ¿Es en Nueva York ahora? Pues No sé ¿Qué hora es allí? Allí Allí Aquí son las Las diez Buenas Las diez Pues aquí las cuatro Las cuatro O sea que ya has comido y todo Aquí el ritmo de comida Lo estoy llevando un poquito diferente Lo que estoy haciendo es que Desayuno muy tarde Y hago como una comida buena A A mediodía Así Como a las doce Me hago un tipo brunch Ajá Y ya después me hago la comida principal Para la que cocinamos Y eso Normalmente la hacemos a las seis Las siete Y como como Dos veces al día Muy bien Esto ya lo tengo ya de aceite Tengo aquí el guisito Vamos a Lo voy a poner aquí Ahí Ahí se ve un poquito Y ahora le vamos a Vamos a echar ese Ese golpecito de aceite Que va Le falta el aceite Fíjate que tenía Que tenía pan El pan tenía aceite Pero yo estoy viendo ahora Que no está grasiento El guiso para nada O sea Hemos manejado muy bien La cantidad de aceite Y este que tenemos aquí Le va a venir estupendo Este Oye, ¿no? Sí Claro, eso Eso parece una tontería Pero está Está tostando el Tostando el pimentón Y le está dando vidilla Bueno Qué maravilla Sí Se queda rico Voy a moverlo un poco Me está encantando Te lo digo verdad Te lo digo verdad Porque Le hemos pillado muy bien El punto de El punto de De espesor No está Es un plato de cuchara No es No es No muy espeso Tiene un punto Buenísimo Y esto huele Vamos, huele que alimenta Sí Voy a Y ya tú sabes Ya una vez que estás En este punto Pues lo puedes Puedes dejar Lo puedes dejar Si quieres Apore algo de caldo O si te gusta así Por lo de así ya No, está Yo lo veo bien Mira, mira A ver cómo está eso Mmm Te ha quedado cardosito Mmm Ha quedado bueno Está Está bárbaro Bárbaro, bárbaro Voy a echar un poquito más Pero fíjate que no Mira que le hemos echado Vinagre al pan No, pero está súper Súper equilibrado Y Y fíjate Me he quedado Incluso más acelga Le vendría maravilla Más acelga todavía Fíjate que teníamos Tres más ojos buenos De acelga Pues más acelga Todavía Todavía Estaría más rico Con lo cual Esto lo repito yo Seguro, vamos Bueno, mientras voy Dime, dime Sí, que lo que te digo Normalmente cuando lo hago Y estoy allí en casa Que traemos las acelgas del campo La olla la llenamos De acelgas O sea Claro, claro A todo A todo lo que ve Sí, sí, sí Esto necesita Necesita bien, bien De acelga Oye, voy a emplatarlo Tómate algo Cántate algo A ver Una Casi ya Para esternos ya Casi Venga Vamos ya Oye, voy a emplatarlo Oye, voy a emplatarlo Oye, voy a emplatarlo Que le dicen a los del puerto A los marineros De caír Que le dicen en los del puerto Ay, ya cuantos Tienen la libra Ay, de la saque De rama San Fernando Y un vino chiclanero Para rociarlo Qué maravilla Mare, mire usted Qué maravilla Que hasta San Pedro Le gustan Ay, las cañahillas Las cañahillas ¡Ole! ¡Qué tío! Menudo regalazo Que nos has hecho, tío Qué maravilla Qué maravilla Qué bonito Qué bonito Precioso Precioso Oye, voy a emplatar Voy a emplatar esto Este platito Te lo enseño Esto es lo que puedo hacer Enseñártelo No vas a poder Catar Pero claro Esto Indica Que un día Tendremos que Que un día Tendremos que quedar Cuando vengas por aquí Por el norte Y preparar Este platazo Que me has llevado A preparar Y como no Lo junto Macho Qué bueno Qué bueno Y como a mí me gusta El verde Le voy a poner Un poquito más De acelga Para que se vea Que tiene bien de acelga Que no digan Que son garbanzos Garbanzos Con acelgas Un abrazo enorme Un beso para tu madre Para toda tu familia Para la madre que te parió Para toda tu familia Un abrazo enorme Para Para todos Y ha sido un placer Que me hayas llevado A cocinar Este Este plato Estar contigo Contigo en la distancia Y Y mucho Y mucho Fuerza para todos Y que nos veamos pronto Y que podamos abrazarnos Y que podamos escucharte Y todo eso Eso es Muchas gracias Por invitarme Un placer Estar en tu cocina Y nada Esperemos que pronto Nos podamos Nos podamos ver Y darnos un abrazo ¿No? Claro que sí Nos estaremos Nos estaremos esperando Eso es Un beso enorme Cuidaros mucho Hasta luego Eres un crack Tú Tú también Eres un crack